Si el río del tiempo quisiera marcharse Para no volver La vida es linda muchacha, no llores, déjalo correr La vida es linda muchacha, no llores, déjalo correr Sangrando en la tarde se irá por su caos, morirá en el bar La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor Amar es vivir, odiar es morir La vida es linda muchacha, no llores, déjalo correr La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor Si el río del tiempo quisiera marcharse para no volver La vida es linda muchacha, no llores, déjalo correr La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor Sangrando en la tarde se irá por su caos, morirá en el bar La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor Amar es vivir, odiar es morir La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor Amar es vivir, odiar es linda muchacha, no llores, volverá el amor La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor Amar es vivir, odiar es vivir, odiar es vivir, odiar es vivir Amar es vivir, odiar es vivir, odiar es vivir Amar es vivir, odiar es vivir